En la cantina del despecho sucedió esta gran historia Lo que les vengo a contar lo recuerdo como si fuera ahora Parece que fuera ayer, no se ha borrado de mi memoria Domingo, día de las madres, del mes de mayo del noventa y siete Los personajes de que hablo no corrieron con gran suerte Nadie pensó que ese día se encontraran con la muerte Estaba un hombre tomando ese domingo allí en la cantina Estaba medio borracho y maldecía su propia vida Esta noche echó la bala, si no les gusta pues no mastigan En la mesa de enseguida había otro hombre tomando solo Le dijo querido amigo, yo lo acompaño, quiero ser su socio Vamos a tomar los dos, en esta mesa estamos solos Luego de estar bien tomados, se sacaron los cueros al sol El uno decía al otro, vamos a hablar de nuestro patrón No andemos con maricadas, no habrán secretos entre los dos A mí me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño Soy muy bueno para el tirón y no hay forma de negarlo Tengo test de montería y no lo niego, soy un paraco Ahora me toca mi turno, el otro le contesto Mi patrón se llama Tirofijo y a mí me apodan el camaleón Soy guerrillero de las FARC, no se imagina con quién se metió Se formó una gran balacera de dos hombres de diferentes mandos Esa historia fue en el sur de Bolívar Allí quedaron dos hombres tirados Y aquí termina el corrido del guerrillero y del paraco ¡Suscríbete al canal!